Muy bienvenido a Veslan, en este tutorial te voy a enseñar a reparar el error que ves en pantalla no hay ningún dispositivo de audio instalado y además si hacemos clic en el altavoz podemos ver que aquí nos aparece deshabilitado y ya podemos hacer clic para habilitarlo, intentar subir y bajar el volumen y vemos que no podemos hacer nada. Pues bien, quédate porque te voy a ayudar a solucionar este problema y vas a volver a tener audio de forma fácil y rápida tanto en Windows 10 con Windows 11. Comenzamos. Bien, para este tutorial vamos a utilizar una máquina de Windows 11 pero puedes seguir los mismos pasos para Windows 10. Bien, si nos fijamos abajo a la derecha volvemos a tener el icono donde nos dice que no hay ningún dispositivo de audio instalado y si hacemos clic tampoco podemos hacer mucho más. Bien, vamos a ver todas las opciones posibles para que puedas volver a tener audio en tu computadora. Lo primero de todo vamos a venir a inicio y vamos a escribir ejecutar, clicamos en ejecutar y nos aparecerá esta ventana. Si te aparece algo escrito lo borramos y escribes lo siguiente, services.msc tal cual lo ves en pantalla y pulsamos enter o en su defecto clicamos en aceptar. De este modo lo que vamos a abrir son los servicios de nuestro sistema operativo Windows. Vamos a ir bajando hasta encontrar audio de Windows y hacemos doble clic. Este es el servicio de audio. ¿Cómo debe estar? Es decir, ¿cómo nos lo debemos encontrar? Como ves aquí pone tipo de inicio deshabilitado. Esto es erróneo. En el caso de que te lo encuentres como manual también es erróneo. Esto debe estar en automático. Sí o sí. Es decir, que si no está en automático debes cambiarlo y después clicar en aplicar. Paso número 2. ¿Cómo debe estar el servicio? Fíjate que pone estado del servicio detenido. Debe estar iniciado. Por lo tanto, clicamos en iniciar. Le damos unos segundos y ya podemos aceptar. Por lo tanto, el servicio audio de Windows debe estar en ejecución y en automático. Ahora ya podemos cerrar aquí y si nos fijamos el símbolo del altavoz ya ha cambiado. Si hacemos clic ya podemos ver que podemos habilitar y deshabilitar el audio y subir y bajar el volumen. Por lo tanto, en mi caso ya lo tendríamos solucionado. Pero si aún no has conseguido solucionar tu problema, pasamos al siguiente método. Vamos a suponer que a ti te aparece el icono como si tuvieses audio, subimos y bajamos el volumen. Pero no hay manera de que el audio salga por los altavoces o por los parlantes como se dice en otros países. Bien, lo que tienes que hacer es clicar aquí. Seleccionar una salida de sonido. ¿Por qué? Porque es posible que a lo mejor tengas conectado tu PC a una pantalla por cable HDMI, a un televisor, etc. Entonces el problema puede venir de que está intentando enviar el audio por otro dispositivo que tenemos conectadas a nuestra computadora. Entonces lo que tienes que hacer es seleccionar el dispositivo de salida. En mi caso solo me aparece uno porque no tengo nada conectado. Pero es posible que a ti te aparezca aquí una salida HDMI, un tipo de altavoz, unos auriculares Bluetooth, etc. Debes verificar que está seleccionado el dispositivo de salida correcto por donde nosotros deseamos escuchar música o una película o lo que tú quieras escuchar. Por lo tanto, selecciona el dispositivo de salida correcto y comprueba que puedes escuchar música por dichos altavoces. En el caso de que sigas sin reconocerte los dispositivos de salida de audio, lo que vamos a hacer es clicar en inicio, después clicaremos en configuración. Ahora nos dirigimos al apartado de la izquierda, bajamos y seleccionamos Windows Update y una vez aquí vamos a bajar un poquito y clicaremos en opciones avanzadas. Y ahora en el menú central lo que vamos a hacer es buscar las actualizaciones opcionales y hacemos clic. Actualmente en mi computadora no aparece nada, pero aquí es bastante habitual que aparezcan las actualizaciones pendientes de dispositivos o hardware que tenemos conectados a nuestro PC, como puede ser dispositivos multimedia, pendrive, pantallas, altavoces, impresoras, etc. Pueden aparecer aquí como opcionales. Por lo tanto, si ves que aparece alguna aquí debes actualizarla. Resumiendo, si ves que te aparece aquí alguna actualización de tu tarjeta de sonido, seleccionala e instalala. Aunque también te recomiendo que cliques en Windows Update e instales todas las actualizaciones que tengas pendiente, ya que puede solucionar algunos problemas con el audio. Una vez hayas instalado todas las actualizaciones, lo que te sugiero es que reinicies la computadora y compruebes que el problema se ha solucionado. En el caso de que sigas teniendo problemas, pasaríamos al siguiente método. Vamos a cerrar aquí. En este método lo que vamos a ver es los dispositivos que tenemos conectados a nuestra computadora. Para ello, venimos a inicio, clicamos con el botón derecho y después clicaremos en administrador de dispositivos. Vamos a maximizarlo para que lo puedas ver mejor. Y una vez aquí, lo que podemos ver son todos los dispositivos que están conectados a nuestra computadora. Lo que tienes que hacer es ir a buscar esta opción de aquí, entradas y salidas de audio, y desplegarlo. Nos vamos a encontrar dos, altavoces y micrófono. Debes verificar que los dos aparezcan y sobre todo que los dos estén habilitados. ¿Cómo sabemos que no están deshabilitados? Porque no aparece ningún símbolo. Te lo voy a mostrar. Clicamos con el botón derecho y clico en deshabilitar dispositivo. Le digo que sí. Y como ves, aparece una flechita hacia abajo. Esto no es correcto. Si te lo encuentras así, debes hacer clic con el botón derecho del mouse y clicar en habilitar dispositivo. Si te lo encuentras habilitado, lo que podemos comprobar es que no le falte ninguna actualización. ¿Cómo lo hacemos? Clicamos con el botón derecho y después clicamos en actualizar controlador. Ahora clicaremos en buscar controladores automáticamente. Y en el caso de que haya alguna actualización pendiente de instalar para este dispositivo, nos aparecerá aquí y tan solo debes clicar en siguiente para que acabe de instalarse automáticamente. En mi caso no me da ninguna opción. Pulsaremos en cerrar y también lo que podemos hacer es clicar aquí en controladoras de sonido, vídeo y dispositivos de juego y comprobar que tampoco estaba deshabilitada esta opción. Es decir, que si nos encontramos este dispositivo con una flechita hacia abajo, debemos clicar con el botón derecho del mouse y habilitarlo. En el caso de que nos lo encontremos habilitado, otra opción que podemos hacer es mirar que no le falte ninguna actualización, como hemos hecho anteriormente, clicando con el botón derecho del mouse y clicando en actualizar controlador. Después buscar controladores automáticamente y en el caso de que haya alguna actualización pendiente, clicaremos en instalar para que se actualice automáticamente. Cerramos aquí. ¿Pero qué pasa si venimos aquí y no encontramos ninguno de estos dispositivos relacionados con el audio? Lo que puedes comprobar es que no esté oculto. Para ello clicamos en ver y después clicaremos aquí en mostrar dispositivos ocultos. Como ves me ha aparecido este, pero puede ser que por algún error, algún problema, se haya ocultado cualquiera de estos dos de audio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no te aparece, puedes comprobar que te aparezca clicando aquí en mostrar dispositivos ocultos. Si aún así tampoco os aparece nada relacionado con el audio, lo que podéis hacer es venir aquí, clicar en acción y después clicar en buscar cambios de hardware. De este modo buscará en nuestra computadora todos los dispositivos que están conectados y los instalará. También es posible, porque alguna vez me ha pasado, que el dispositivo de audio nos aparezca aquí, en dispositivos del sistema. Aquí lo podéis buscar también. En el caso de que os aparezca aquí, hacéis los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. Mirar que esté habilitado y mirar que tenga todas las actualizaciones instaladas. Otra posibilidad también que os podréis encontrar aquí es que estos dispositivos sí aparezcan o que alguno aparezca con un símbolo de exclamación. ¿Qué debemos hacer en este caso? Es muy fácil. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tuviésemos un signo de exclamación, clicaríamos con el botón derecho y después clicaríamos en desinstalar el dispositivo. Le digo desinstalar y de este modo ya lo tendríamos desinstalado. La intención es reinstalarlo nuevamente, porque si tenía un símbolo de exclamación es que algún fichero estaría dañado. Por lo tanto, lo hemos desinstalado. Ahora venimos aquí en acción. Pero antes de hacer nada más, no sé si lo he dicho antes, no olvides suscribirte, activar la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos y cualquier consulta o duda, ya sabes, me lo puedes ir dejando en los comentarios, ¿de acuerdo? Y clicamos en buscar cambios de hardware. De este modo volverá a buscar y nos volverá a instalar el dispositivo que hemos desinstalado. Es otra forma de reparar los dispositivos de audio, incluso cualquier hardware que tengamos con un símbolo de exclamación y nos aparezca en este listado de aquí. Si después de todas estas opciones seguimos teniendo problemas, pasaríamos al siguiente método. Para ello voy a cerrar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es clicar en inicio, configuración y en el menú de la izquierda clicaremos sobre sistema. Y ahora volvemos al menú central y clicaremos aquí, donde pone sonido. Ahora bajaremos y clicaremos en más opciones de sonido. Aquí verificar que no tengáis más de un dispositivo conectado. En el caso de que tengas más de uno, fíjate que pone dispositivo predeterminado. Pues el predeterminado debe ser por donde nosotros queremos que salga el audio. ¿De acuerdo? Es decir, si te aparece más de uno, lo seleccionas, clicas con el botón derecho del ratón y lo pones como predeterminado. ¿De acuerdo? También lo puedes hacer clicando en el dispositivo y clicando aquí abajo donde pone predeterminar. Y una vez seleccionado el altavoz que nosotros deseamos, clicamos en propiedades, clicaremos en niveles y miraremos que el nivel no esté a cero. Lo podemos subir y bajar y comprobar que funciona. Ya que muchas veces me he encontrado a clientes que esto lo tienen a cero y este era realmente el problema. Y por último vamos a comprobar las mejoras. A veces las mejoras nos causan problemas a la hora de escuchar audio por los altavoces. Lo que tú sugieres que como prueba, cliques en este check de aquí y deshabilites todas las mejoras. Reinicies la computadora y mires si realmente se ha solucionado el problema. Y si después de todos estos métodos sigue sin funcionarte el audio, utilizaríamos el último método. Para ello clicamos en inicio, configuración, vendríamos al menú de la izquierda y clicaríamos en sistema y aquí bajaríamos hasta encontrar el solucionar problemas. Una vez aquí, en el apartado central, clicaríamos en otros solucionadores de problemas y clicaríamos en audio. Clicamos en ejecutar y automáticamente se abrirá la ventana de ayuda. Como ves, nos dice estamos aquí para ayudar. Básicamente esto viene a ser un test donde vamos a ir respondiendo preguntas y dependiendo de lo que vayamos contestando, la computadora irá haciendo una serie de pruebas. La intención es que vayas contestando todo hasta encontrar el problema y que Windows sea capaz de repararlo. Por lo tanto, aquí no me voy a extender mucho porque depende mucho de lo que vayamos contestando según lo que nosotros intuimos o estamos encontrando errores en nuestra computadora. Así que lo que te sugiero es que utilices este método, contestes las preguntas, verás que la computadora va haciendo algunas pruebas y de este modo quizás acabes de solucionar completamente tu problema con el audio. Pues muy bien, esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si crees que a alguien le puede servir, no dudes en compartir este vídeo. No olvides suscribirte, activar la campanita y no te pierdas los siguientes tutoriales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.